¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue lo que más te gustó de todo? La paloma. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con un niño otra vez cuando veo más... ¿Estaba emocionada? Voy a volver a meter en mi niño. La cosa esa que hizo volar la... La mesa. La mesa flotante. Nos gustó bastante por la calidad del show, del espectáculo, del sonido, las luces, todo lo que hay, iluminación. Y porque contemplen localidades rurales como la nuestra, como el Castillo, como Chamos que iban después a Pío Tranquilo. Porque de cierta manera la magia está innovando, recién llegando o potenciándose más acá en nuestra región. Y qué bonito que se llegue a las familias, a las femininas, a todas por igual. Con el show, presentaciones como la que vivías que vieron acá en nuestra localidad. ¿Qué pará te gusta más del show? A mí me gustó todo. Pero la interacción con los niños, por ejemplo, que se vivió, el tema de las palomas que las hacían aparecer. Porque eso es como típico de los magos que uno ve cuando chico. Así que eso fue como lo que más me gustó. Y la interacción con el público también, de sacar gente. Una hipnota que no están arreglados los números como muchas veces uno piensa. Y la interacción con el público también.